Lo que nos parece el más importante, Gabriela, las autoridades colombianas empezaron a socializar imágenes previas a lo que ellos mismos han calificado como los minutos antes del ataque de los sicarios. Lo que está en círculo rojo, Gabriela, audiencia, son por un lado Marcelo Pecci y por otro lado su señora esposa en ese entonces. Y lo que está en amarillo serían los que los colombianos llaman los marcadores, o sea, los campanas que le decimos nosotros. Ahí están en la playa los campanas. Una mujer y un hombre. La señora, la mamá y el hijo. Así, madre e hijo. Ahí las mujeres van a ver, la mujer entra en el agua, hace alguna seña y el hijo, que sabemos ahora, el hombre que está ahí a orillas, el que no se despega del teléfono celular, que según los investigadores era el que estaba en contacto permanente con los sicarios. Estamos hablando de tres hombres que estaban como a 600 metros de ahí. Dos de ellos son los que terminan alquilando la motosquid para concretar el ataque. Ahí se retiran de la playa los marcadores. Ya habrían hecho el marcaje por donde pueden ingresar la motosquid. De hecho, va a ingresar por la misma zona donde estaba la mujer. Ahí está Marcelo con su señora en la playa. Ahí ingresa. Tal cual, ahí donde estaba la señora, por ahí entran, sorteando lo que está ahí, unas bollas, ¿verdad? Que marcaba para la zona de peligro, para los baraneantes, para los que están dándose un chapuzón en el agua y esto ya en la arena. En algún momento, Marcelo Pechi se cruza con los marcadores. Allá están ellos moviéndose. Ya está la motosquid, ya está en el agua. Sí, ya está cerquita. Ya está muy cerca. Obviamente, las autoridades colombianas evitan socializar el momento del ataque y hacen esto. Muestra el momento en que ya salen huyendo los que nosotros entendemos son dos venezolanos. El tirador y el conductor de la moto. Que, por cierto, el primero está detenido, Scott Carrillo. Y el segundo, el que hoy día tiene orden de captura, código azul, por la Interpol. Este es el momento, Gaby, dicen que es el momento previo antes de ir hacia la zona de Baru. Ellos estaban hospedados en un hotel, en la zona siempre de Cartagena. Cierran, verá, su ocupación, se retiran con su valija y entendemos que son minutos previos para ir hasta la zona de la isla, esa península, para concretar el ataque. Ya hacia el hotel que estaría en esta playa privada de Baru. Ah, eso mismo. Eso mismo. Hay otros vídeos. Este momento en que salen ya los muchachos. Se nota que todavía es oscuro. Calculábamos con Elio esta tarde que era hora de la mañana temprano. Cuando salen, abandonan el hotel, ya habían cerrado todo y se van hacia la zona del ataque. Dice, este es el momento en que salen de un restaurante donde estuvieron también parte de ellos. En ese momento están ingresando, se tienen que higienizar las manos y se meten en un lugar de comida. Algunas de las muchísimas imágenes que tienen las autoridades colombianas. Este es el momento en que alquilan la moto. En la playa, ya llegaron ellos ahí en la playa. Pagodé por medio, se retira allá, terminan empujando ellos. La moto aquí roja. Roja, que llevan hacia el agua. Y después ya es la misma máquina que se ve con los dos ocupantes en la zona de la playa donde se produjo el ataque. Esas son los documentos que comparten desde la Fiscalía de Colombia en cuanto a los minutos previos, los minutos anteriores al ataque. Cómo se habrían movido, qué hacían, qué tipo de indicaciones hacían los que finalmente cometieron el ataque. Y bueno, también a partir de todos estos videos que han surgido, a partir de la detención e imputación también de los sospechosos, se han determinado las identidades. Y por supuesto, qué función cumplía cada uno de los sicarios de Pechi. Quienes, por cierto, en audiencia confesaron el crimen y dieron aún más detalles de cómo realizaron este plan.